El equipo de Miguel Rondelli forma con Andy Vidal en el arco, línea de 4, José Ceballos, Jonathan Bilbao, Alan Pérez y Rubén Ramírez en defensa. Alianza Lima forma con Franco Sarabi en el arco, línea de 3, Renzo Garcés, Carlos Zambrano y Juan Pablo Freitas en defensa. Buena volante Cusco, pero partido importante para Jesús Castillo de Reyes, justamente. Ciertamente, señoras y señores, se persigna Ureta, se encomienda la del cielo, el silbatazo inicial, el arranque del partido a través de la señal de L1 Max. El corte oportuno de Jonathan Bilbao, la salida de Cuscofecí ahora, Vázquez. Balón que viene sobre la izquierda para que la reciba, Colito arranca el 22, Colito sigue, Colito lo marca, Guamán, tiene el centro, la pelota, arriba, golazo. ¡Gol de Cuscofecí! ¡Qué pintura de gol, señores! ¡Lo que le salió a Colito en el arranque del partido cuando teníamos minuto y medio de juego! ¡La sorpresa general! ¡No lo pueden creer en Alianza Lima! ¡Y Colito la buscó! Y un mejor de las fichitas por la voz, ¿eh? ¿Tú con tal de dar la contra? No, digo, para tener dos opciones, digo. ¡Vamos a ver, aquí va a Rodríguez, le pegó el arco! ¡Y hay que pone los monos! ¡Señoras y señores, silbatazo final por parte del árbitro del partido del señor Daniel Urita! ¡Han concluido los primeros 45 minutos de este lance que sostiene en Cusco FC y Alianza Lima! ¡Resultado parcial! ¡Cusco 1, Alianza Lima 0! ¡Ninguna variante en Cusco FC los que arrancaron la primera parte continúan en esta segunda jornada! En esta segunda parte, perdón. Correcto, señoras y señores, el arranque de los segundos, 45 minutos, otra vez de la señal de L1 Max. La pelota la tiene ahora Vázquez. Balón por un costado, Colman, Colito, Colman. Cuando se juntan estos dos, arremate de Colman. Abajo Sarabia. Intentaba Catriele. Perdió el control de la pelota. Y arranca Colman, y arranca Colman. Y ya picó, y ya picó, y ya picó, y ya picó Colito con la izquierda. ¡Oh, Colman! Se retira del campo con la camiseta número 9, Luis Ramos, para dar pase a su ingreso al número 11, Juan Manuel Tevez, de 36 años. El goleador de Cusco FC que lleva seis tantos en el torneo. Claro, hombre por hombre en Tevez por Ramos, pero Auca ya para cerrar con el Valenzuela y más suelto va a quedar Colman. Ciertamente. Gran jugador Auca. Yo no sé qué tiene todos los partidos. Intenta Cusco, señores, vamos a ver. Va Colman, cuidado, ahora mira el remate. ¿Quién era Valenzuela, me parece, no? Interesantísimo el molde futbolístico de Cusco. Va Colman, la pelota arriba, salió esa novia, en Fuenzuel. ¡Gol! De Cusco. Claro. Silva. La posición de Rodríguez sin acompañante, tratando de filtrar, incómodo el número 10. Colman, Silva, pum, Silva, pum, Silva, el palo. ¡Gol! Tratando de crear situaciones en tres cuartos de cancha para adelante, es un baldazo de agua fría el segundo gol. Confianza para el local, filtrando nuevamente la mitad. Y ahora, Castril Cabellos, le quitaron limpiamente la pelota, la tiene Tevez, se estira por la izquierda, y arranca aquí en Relly. Aquí está Relly, el balón que viene para el medio. ¡Auca, auca, auca, de Perú, auca! ¡Gol! ¡Y de Cusco, Feser! ¡Miguel Auca! Insisto, ¿cómo puede tener Auca como suplente? ¡En 41 minutos, señores! La defensa... Me gustó lo de Miguel Auca también, ¿no? Buen ingreso. Cuidado, aquí va, 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 Cusco, va, Cusco, va por el corte, va por el corte, va por el corte, va por el corte, no! Salen Oxide, Relly, finalmente. Oxide, sí. Se sorprende el asistente. Ahora, ahora, Frey te saca el lateral para el stopper por derecha, con dos hombres... No, sí está adelantado, no, sí está adelantado, está totalmente adelantado. Alan Pérez, Fuentes, señoras y señores, el lómito del partido del señor Daniel Urieta.